En este video te vamos a mostrar cómo borrar el mensaje de mantenimiento de aceite y filtro. En este caso se trata de un Nissan Versa 2020 y aunque ya le hemos cambiado el aceite y el filtro, el mensaje permanece. Esto se hizo al llegar a los 11.330 kilómetros, por eso aparece el mensaje, ya que el mantenimiento sugerido es a los 10.000. Veamos cómo es el procedimiento. Vamos a hacer el reset de mantenimiento para este auto. Solamente vamos a tener que colocar la llave en ignición. Luego a través de los controles del volante, cuando aparezca ahí en la parte de mantenimiento, lo que nosotros vamos a hacer es presionar aceite y filtro y en ese caso nosotros vamos a empezar a buscar a navegando con los botones aquí justamente hacia abajo. Entramos a la parte de mantenimiento y aquí nos aparece que lo que hemos cambiado es aceite y filtro. Aquí nos dice en qué momento debemos de cambiar, aquí yo le voy a poner reiniciar. Aquí me dice que si hemos cambiado aceite y filtro, le voy a poner que sí, confirmamos. De esa manera nosotros estaríamos reiniciando el hecho de haber cambiado el sistema de filtros y aceite. Una vez que reiniciamos de forma manual el servicio del sistema de cambio de aceite y filtro, nosotros echamos a andar el vehículo y vamos a verificar que solamente aparece el mensaje de presión de neumáticos, en este caso una rueda trasera del lado izquierdo que tenemos baja presión.